este vídeo es para invitarlos a ver una lista de vídeos colaborativos de electrónica navideña se los dejo en la descripción y que tengan unas felices fiestas en este vídeo aprenderemos a hacer esta lámpara navideña la cual se está mostrando a continuación y se puede hacer muchísimas cosas o acrílico que puede dar cosas muy interesantes producimos el giro y de esa forma va a caer en alguno de los números lo que yo les vengo a enseñar a hacer es un gorro navideño es un bingo electrónico y lo vamos a fabricar con una matriz poniendo 90 violones hola gente de lectura 2 soy juan y hoy vamos a estar viendo cómo hacer este arbolito en un especial colaborativo de navidad así que comenzamos nuestro proyecto será una consola disparo para pirotecnia así que vamos con los materiales y bueno yo en mi caso voy a hacer un arbolito de navidad como pueden ver en esta imagen lo tengo prendido una caja regalo que el momento de abrirse o destaparse genere un tono musical en este caso pues el tono musical vamos ver que la velocidad está un poco alta por así decirlo entonces vamos a la parte de calibración vamos a hacer un tubo led navideño la lista completa de los materiales se las voy a dejar en la descripción del vídeo y pues le dar un poco más de presencia la idea de esto es colgar la estrella y que esté reemplazar estas luces incandescentes de los circuitos navideños que muchos aún tendremos en nuestro hogar por diodos led que son mucho más eficientes yo por mi parte elegido una especie de pirotecnia con poco riesgo que siempre resulta bastante atractiva para los más chicos así que les cuento que se trata de un adorno decorativo navideño más precisamente un pequeño árbol de navidad muy simple de realizar y muy económico como le doy un poco las proporciones me quedó demasiado grande así que ahora nos vamos a ir a exteriores hoy vamos a mirar cómo reproducir sonido con arduino sin ninguna shield lo que tenemos aquí es una pedazo zapatilla led que pertenece a un proyecto que es una colaboración entre varios canales hola amigos este vídeo pertenece a una lista de reproducción que integran los canales de ciencia y tecnología les voy a enseñar cómo está hecho este proyecto hoy os traigo un proyectito navideño este vídeo es muy especial ahora os comentaré porque quiero hablar decir que esto es para una color una colaboración navideña entre youtubers lo van a poder hacer porque no es más que un 555 con un 40 17 que te vienes